Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Bueno, vamos a ir con la nueva nota, ¿vale? La versión 11.5, vamos a ver los cambios. Es un poco tarde aquí, la verdad, no voy a hablar muy alto, pero... Es más, este vídeo lo iba a hacer mañana, pero he dicho, ¿por qué coño no lo hago hoy? Pues hoy lo hago. Dicho esto, a ver, han nerfeado a Zir, a Gragas, a Rammus, a Reel, jodete, a Serafín, jodete, el audio, a Sakoy, a Udyr, que es normal porque Udyr estaba petadísimo. Y luego han fedeado a Jax, joder, a Karma, a Kugmao, a Maestro Jim, guay, en los bajos ahora se va a ver más. Kiyana, le hacía falta Samira. Han bufado Samira otra vez, la han nerfeado y no la han bufado, no sé. Sejuani y Trandel, que a lo mejor esto está mal, la foto esta, no lo sé. Porque hay muchas veces que falla, no sé por qué coño, los de Riot hay veces que se equivocan y ponen... Y luego han ajustado a Twitch y a Pyke, a Twitch sé que le han quitado la AP, en plan... Creo que el cambio que le han hecho a Twitch es para que se deje de jugar a Twitch AP. Bueno, vamos a ir con los cambios de campeones, vamos a ir con Azir. Se roce el daño de los soldados de arena de la W, ya sabéis que con la W creáis soldaditos y atacan. Pues ahora se la han nerfeado, tan roto estaba Azir como para, no sé, Azir, yo no sé vosotros, pero yo no le he estado viendo una mierda. Pero nada, ni en normales, ni en ranken, ni hostias. Y las pocas veces que le he visto suele perder la partida y bastante mal. Termina saliendo bastante mal parado, pero bueno. Gragas, ahora el coste de la quest fijo. Barril, coste, se trata a 80, vale, pues... Aumentaremos el coste de la partida de Gragas, pero mermar su fuerza en la calle superior. Vale, lo que han querido entonces hacer es nerfear a los Gragas más que en top, incluso en línea. Sinceramente. No es que hubiera muchos Gragas en top, imagino que esto lo han hecho más que nada por los en los altos. A lo mejor, pero sí que estaba viendo muchos Gragas en línea. Así que bueno. Pero digamos, el coste del barril le bajó de la cualquiera Gragas, ya se ha jugado, ¿no? Pero bueno, no es un nerfe condotente tampoco, así que... Jacks, aumenta el crecimiento de daño básico. 3,38 a 4,25. 3 tristes Jacks, compran Trinidad en la tienda. Intentad decirlo tres veces rápido. ¿En serio? ¿En serio? 3 tristes... Espera, a mí es que me cuesta lo de 3 tristes tigres compran trigo en un trigal. Me cuesta bastante, pero... 3 tristes Jacks, compra... Es que me hace mucha gracia, tío. Es muy top. Esta frase es muy top. Es muy top. Es muy top. Es más, a lo mejor hago un corto para ponerlo al principio del vídeo solo por esto. Es muy top. Total, lo del crecimiento de daño. Intentadlo en cada vosotros. Lo del crecimiento de daño es un canteo. Sinceramente, Jacks es un personaje que a mí siempre me ha parecido que está bastante tocho y yo creo que va a volver al meta por este pequeño bufo. Se recerá el enfriamiento de la Q de Karma. Joder, es una toca pelotas este campeón como suport cuando me toca. Uf, en línea pokea bastante. Así que pues va a pokear más. Es normal porque Karma en suport se está viendo muy poco. Kogmao aumenta el año adicional de la W hacia el final de la partida. Wow, el late game... Claro, como depende de la vida máxima del objetivo, pues te cagas. Un 7%. Del 6 al 7 termina al final. Cuidado. Porque a partir del nivel 2 de la W ya se nota el cambio. Porque pasa de 3.75 a 4 y ya a partir de ahí va subiendo. Y luego al final es un 1%. Se va a notar bastante. Kogmao va a volver junto con Lulu. El combo de Kogmao-Lulu va a estar, vamos, rotísimo ahora. Maestro Yikias, que aumenta el daño básico de la E. Ya sabéis que la E, pues bueno, haces más daño. Bueno, la W, Kogmao, tienes más la andanada. Te sale ahí mazo de... Tienes muchísimo rango. Muchísimo daño. Pero esto, wow, tío. Aumenta el daño del estilo Guju. 18 a 20. Y al final de 50, 60. 10 puntos. Al principio 2 y al final 10. Esto le viene muy bien sobre todo. Sí que es verdad que Maestro Yikias, últimamente... A ver, siempre decimos que está muy roto porque es muy fácil de usar y tal. Y te haces pentas. En Eros muy, 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 muy bajos. Pero sí que es verdad que Maestro Yikias está un poco así, así. Y esto a lo mejor le vuelve a posicionar un poquito, le centra un poco. Pike, se arroce el almacenamiento de vida gris de la pasiva. Ahora añade la letalidad y aumenta cuando los animales están cerca. Reucimos el aguante de Pike en la calle central para ayudar a que Pike Capollo pueda asomar la cabeza por encima del agua. Muy buena esa frase. Sí que es verdad que se está jugando mucho más en... Porque es que en bot no se está jugando una mierda, como supone el pobre Pike. Y es un personaje que al que le respeto mucho es un buen Pike, te hace la partida. Paseo de bendición de los ahogados. 25-50% de vida recibida. A 10% del daño recibido. Más 25% de letalidad. Aumenta un 35% del daño recibido. Pues nada, veréis más a Pike Support que a mí, sinceramente. Pues casi que mejor. Aunque a mí me tocan mucho los huevos Pike. Pero que ya no aumenta el daño adicional de los W, aumenta el daño de AR en los últimos niveles. Es normal. Es que que ya no sé vosotros, pero yo no la estaba viendo una puta mierda. Transformar. Bueno, al principio bien. Al segundo nivel es cuando ya aumenta. Es decir, si se ha metido, si al final de 40 a 64. Bastante. Lo importante aquí es que ha pasado del más 30% de pH de poder de habilidad al 45%. Eso es un puto huevazo. Fuera de coñas. Es muchísimo daño. Ya no solo el daño este, sino el daño en porcentual. Y luego pues la ulti, pues o sea, 240 al final a 300. Está bastante bien. Son 60 de daño más. Va a ser una tontería, pero como se come la AR más de uno, su puta madre. Está bien. Quizá que Yana vuelva al meta un poco, pero no lo sé. Quizá. Ramos, se reducen en el crecimiento de la vida básica. 95-80. 15 puntos. Es un montón. Es un montón. Pero yo creo que Ramos va a seguir estando roto, sinceramente. Ramos, se reducen en la armadura básica. Aumenta el enfriamiento W de la 1 y de la 2. No me gusta usarlo, pero no me gusta enfrentarme a él tampoco porque me toca las pelotas. Y armadura, pues se lo han bajado. En los segundos de enfriamiento se los han subido. Tanto de la primera W como de la segunda. El caballito como del otro A. Jódete. La caída y la montada. Ahora pues tarda más. Te jodes. Pero aún así, el nerfeo este no es contundente. Yo creo que va a seguir en el meta perfectamente real. Va a seguir siendo un support bastante fuerte. Samir. Aumenta el crecimiento del daño básico. Aumenta la relación del daño de la Q al final de la partida. Crecimiento de daño 2.3 a 3. Vale. Y la Q clase. De 87 a 90. Al final de 110 a 120. Es porcentual. Está teniendo problemas para mantener el ritmo tras la debilización de la última versión. Es que le hicieron un nerfeo bastante fuerte. Así que vamos a mejorar la progresión de esta amante de las emociones fuertes para que pueda lograr asesinar al final de la partida. Pua, te cagas una buena R luego al final y Samira va a volver al meta. Segurísimo. Lo aseguro. Sanjuani. Aumenta la relación del daño del segundo golpe de la W. Sanjuani no está pasando bien en la nueva jungla. Vamos a decirles a su jabalí. A ella. Una recompensa. Por lograr golpear con ambas partes de su W. Con la del invierno. Relación del tal tal. Vida máxima 6%. Hostia. Esto contra tanque es la polla. Ah, de la vida máxima. Soy gilipollas. En vez de... Había leído de contra la vida máxima del enemigo. Digo, what? No, es de Sanjuani. Pues eso. Cuanta más vida tienes, más efecto tiene W. No está mal. Pero no sé. No sé. Sanjuani yo creo que va a seguir estando un poco plof. Sinceramente. Serafín. Pua. Espero que le hayan metido el palo de la escoba por el orto. Se elimina la pérdida de daño de notas consecutivas de la pasiva. Bien. Porque es que tío, las notas eran un puto canteo. Te llevan una habilidad, luego te comien la nota. Que tiene más de rango y te hacían varias. Se ruese el daño de las notas de los aliados. Uh. Aumenta el enfriamiento de la red. Uh. Eso me gusta. Serio Minisigrai presenta nuestros... Sí, sí. Radares y radios. Así que vamos a suavizar el golpe de las notas que provienen de los aliados. Pero aumentamos el palo de sus propias notas. De este modo que pueda seguir teniendo impacto por sí misma sin amplificar la mesa de potencia en sus fans. Vamos que en línea va a seguir estando rota. En mid, por ejemplo. En primera pérdida de daño de notas consecutivas de la nota de salafín ya no pierden daño contra unidades que no sean súbitos. Luego os corro. Las notas de los aliados ahora solo infligen un 25% de daño de las notas de salafín a todos los objetivos, incluidos los súbitos. Ya ya las notas, tal, tal, tal. Joder, se lo han bajado. Bueno, el 4-16 al 4-8, 14-24. El left game, cuidado. Mis enfriamiento... Ah, mis enfriamientos se lo han bajado al principio del partido. En el left game sigue teniendo el mismo enfriamiento. Sinceramente yo creo que serafín va a seguir estando rota. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que va a seguir estando rota. Opino. Saco, se reduce el daño básico y el daño básico contra un único objetivo de lo W. Uh, va a infligar más daño a monstruos. Hostia, para que farme mejor. Claro, es que Saco en la jungla quizá lo pasaba un poco mal. Sí que es verdad, para que para banquear, ya sabéis que es un personaje muy banqueador. Saco ha estado aterrizando a la calle inferior. Aterrizando, sí que... Yo, ya sabéis que cuando jugaba a Saco es full support. Pero es un poco payoso la jungla. Así que vamos a realizar los ajustes pertinentes. Daño básico, reducido. No, sí, reducido. Bueno, contra un único objetivo también reducido, pero... La caja ahora hace más efecto a monstruos. Pues nada, lo han hecho más que nada para que la gente juegue a Saco jungla y no en support. Sin más. Tampoco veo que sea un cambio de la hostia, sinceramente. Es más, yo creo que Saco se va a quedar igual. Quizás se juegue menos support y en jungla yo creo que se va a jugar menos incluso. Pero bueno, ese de más daño a las cajas, pues no está del todo mal. Quizás se vea un poco más en jungla y menos en support. Se va a ver muy poco. Tandle, se reduce el enfriamiento de la Q. Uh, 4 a 3,5. Vale, no es un buff aquí del pollón bendito, pero no está mal. No está mal. Twitch, se reduce la relación de daño a la pasiva por acumulación. Aumenta el daño adicional del AR. La rata de poder de habilidad es fuerte. La rata de daño a la habilidad, de daño a ataque que era. No tiene bastante, no tiene buena pinta recalibrando. Pasiva, veneno, mortal. 3% el P, poder de habilidad, a 2,5. Vale, que si vas a P ahora la pasiva como tal le hace menos daño. Y la r, vacía el cargador. Daño adicional, 24, tal, tal, tal. A. Vale, la r hace más daño y dura un segundo más, cosa muy importante. Vale, lo que han querido es que la gente deje de jugar a P. Sinceramente, con estos cambios, creo que Twitch a P puede seguir rentando. Vale, pero aún así sí que es verdad que volverá el Twitch a D. Pero yo creo que se puede seguir jugando con AP. Aunque esto de lo de la pasiva sí que le va a joder mucho. Udir, a ver, a ver, a ver. Se ruce el crecimiento de la vida básica, se ruce el daño total de la aura de la R. Con la ayuda de los nuevos objetos, juegan como quimiotanque turbo, que es un puto canteo con Udir. Udir recorre la jungla de forma despreocupada, con una sabiduría de movimiento más rápida que hemos visto. Es que es así. Pasa un puto Ekarim y un Rammus a la par. Pasa un Ekarim, es como un Ekarim montado encima de un Rammus, vale, el nuevo Udir. ¿Qué hemos visto? Lo que permite entrar y salir de los cometes a todo tren, joder, ya. Lo sé. Pasa Flash, coño. Vamos a reducirle su velocidad de despeje de campamentos. Vale, vamos, que ahora va a tardar más en hacerse los campamentos. Repetimos una mejora de la versión tal tal y hacer que sea más frágil, vale. Vale, pues más frágil le han quitado un poco el porcentaje de vida. Ahora aguanta menos, vale. Y el daño del Fénix, vamos. Yo creo que va a volver a desaparecer el Fénix y va a volver el Tigre. Daño 50, joder, 40 a 10 puntos y al final de 275 a 240. Se nota. Se va a notar bastante el daño al Fénix. Quizá vuelva el Tigre, el Udir solo Tigre. Ya veremos, pero sí, es un nerfeillo contundente aún así. Yo creo que Udir sigue estando bien, eh. Y no es coña. Viego, se han corregido varios errores en relaciones con Meijai y posesión. Se ha eliminado la capacidad de esquivar torretas de la pasiva. Pasiva, esquiva, torreta. Viego, ya no esquiva los disparos de torretas que estén en el aire cuando empieza la animación de Posidón. ¡Ah, te jodiste! Eso es para cuando hace divíos y demás. Eso le va a joder bastante. Objetos, bueno, Muramana. Voy a leer esto más que nada. Muramana, se suele haber más conservado de esencia, tanto en estadísticas como en casos de uso. Para diferenciarlos es mejor. Vamos a cambiar la activación de una mana para que se centre más en potenciar la activa, oye. Se centra más en potenciar las habilidades, mientras que el segador de esencia potencia los ataques a través de habilidades. Bueno, es que entonces los ataques básicos y habilidades se infligen 2,5% del mana máximo como daño adicional contra campeones. Eso ya no. Los ataques básicos se infligen 1,5% del mana máximo como daño adicional, sin más. Y luego ya las habilidades cuerpo a cuerpo inflingen, joder, hostia, se infligen bastante más daño. Y las habilidades de esencia se infligen, joder, hostia, está bastante bien ahora el Muramana, eh. Además todas las habilidades se infligen un 6% del daño de ataque total como daño, joder. Hostia, corrección de red de asombro. Hemos corregido un error, bueno, provocaba que las habilidades de daño activasen el modo adicional asombro, no. Cortasendas, esto estaba muy bien con X campeones. Ganar es una opción, eh, con Darius también está bastante bien. Aunque con Darius yo prefiero el solado, eh, bueno, es que desde que nerfearon lo de curarse con el, con el chupasangre que se llamaba, no sé, como coño se llama. Pero bueno, el ítem este que hacía así de curarse un huevo. Delicione no parecía tan poderoso como su cuchilla, así que vamos a equilibrarlos con un cambio que no altere su poder. 200-300 de alcance, hostia, son mucho, es mucho de alcance. Verdad del deslizamiento aumenta ligeramente. Vale, ahora lo hace más rápido la animación. Disminuí la ralentización de cuchilla. 70% a lo largo de 2 a 40, oh, hostias. Ahora ralentiza menos. Y daño, pues mucho menos, hostias, vale. Uf, hostias, meh, es un nerfe, hostia. Hoja de furia Guinsoo, actualizado, ira, convierte un 1% de probabilidad de impacto crítico en 2 de daño físico adicional o golpear con un máximo de 100% de probabilidad de impacto crítico. La conversión de daño o golpear de ira ahora será afectada por modificaciones de impacto. Hostia, en el caso de Sena, ves, es que lo he leído y he dicho, vamos a leer, vamos a ver qué han puesto, ves. Ahora jamás lejos más Sena. Y sabía que le iban a poner. Se beneficia demasiado de hoja de furia de Guinsoo. Si además encuentras probabilidad de impacto crítico, puede progresar por encima del 100% e ignorar la modificación y cambio de daño crítico. Vamos a añadir algunas reglas para evitar estos casos excepcionales, lo que permitirá más diversidad de objetos con esos campeones y nos ayudará a ajustar mejor los objetos. En el caso de Sena, su pasiva ya no le aporta probabilidad de impacto crítico por encima del 100% y el deceso de crítico se convierte en robo de vida. Yo sinceramente, la hoja de furia de Guinsoo no sé mucho de pillármela con Sena, pero sí que estaba muy potente. Pero aún así, yo no he probado la build esta que decían que está muy rota de Sena. No la probé la furia de Guinsoo, pero la he tenido pendiente y ahora ya no. Colmilla de serpiente. La han actualizado porque esta es puta mierda y nadie se lo pilla casi. Es muy poderoso, pero decepcionante y confusa. Así que vamos a hacer el que sea más utilizable en general. Y actualizado si el escudo. Si infligirle a ningún campeón enemigo, reduce cualquier escudo que obtenga. Es que esto, claro, solo se pide contra campeones que tengan escudos. Y es que yo siempre digo que siguen habiendo objetos mejores que el colmilla de serpiente, sinceramente. También depende del enemigo, evidentemente. Copterna es un 50% para el campeón es cuerpo a cuerpo y un 25% para el campeón es a distancia durante los 3 segundos. Cuando infligirle a un enemigo que no esté afectado por si era escudo, 3 de 12. Todos los usuarios son un 50% para el campeón es cuerpo a cuerpo y a distancia 25. Sigo diciendo que este ítem, no sé, me la atrae un poco al pyro. Vale, fácil, malmortio, reducimos el oro. Me parece muy bien porque sinceramente este ítem es un poco mierda, pero va muy bien contra la pez si eres AD. Y eso que le hayan reducido el oro a 300 va a venir bastante bien. Cuchilla negra. Coste, se la han nerfeado, le han aumentado la vida, wow. Y cuchilla negra, yo no, inflige daño físico y adicional. Nueva rabia, inflige daño físico en campeón, otorga 5 velocidad de movimiento por acumulación de trinchado en entre 2 segundos. Vamos, que le han quitado el daño, pero ahora corres más con ella, pero le han quitado el daño. Y vale, que cuchilla negra le han hecho más tanque, pero le han quitado el daño. Ay, pues es una pena, tío, porque había muchos campeones como Wukong que me encantaba con cuchilla negra, tío. Seguida se puede jugar perfectamente, pero ese no me ha molado mucho. Bueno, total, que calidad y mierda de esas lo mireis vosotros. ¡Esto! Quería mirar esto, hostia, ahí cromas, tío, no los he visto, tío. Lo voy a abrir y lo voy a ver yo en plan solo. ¡Ay, cómo mola! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, hostia! Vale, voy... ¿No puedo compartir pantalla? Sí, puedo compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para ver... ¡Me puta encanta, tío! Bueno, esta skin me la voy a pillar de canteo, pero luego tenemos este que es el happy, que es la mariquita. Este que es rosita y saca la lengua en plan degustando algo así bonito, algo muy bueno, como yo. Este está en modo zen, está en modo relax. Este está en modo me estoy partiendo la puta polla. Mola. Este está en parte... Bueno, este ya se está descojonando. Este se está aguantando la risa porque dice, es que como me ría me pillan en clase. Y este ya se está descojonando. Este, pues bueno, está ahí medio relamiendo, pero con los ojos abiertos, ¿no? Luego está aquí la mosca. Sin más. Y este de que está todo happy. Sin más. Este es el que vive feliz. Ay, mira, parece que tiene aquí la bandera LGTB. No me la voy a pillar. Bueno, total. La esquina esta me la pillo. Y en cuanto a cromas... Creo que el azul, tío. Si me pido un croma... Hostia, es que la rosa es divertida porque está ahí todo happy. Pero el azul me mola porque es que es una de... Estoy a punto de descojonarme, pero no puedo. No puedo reírme porque estoy medio de clase o no estoy medio de una conferencia. Pero me están haciendo cosquillas y me estoy aguantando. Me mola, me mola esta. El azul. Aunque el verde no sé. Es que me gustan todos, tío. Bueno, todos no. La verdad es que no. El mosca nunca me ha gustado. Y este no me gusta. Pero este me mola, tío. Me hace más de gracia. Este me mola. Este por los colores no me lo voy a pillar. Pero este me mola. Luego el verde está guay porque está más docente. Así que... Skin pillada y el croma quizá me pille el azul. No lo sé. Pero esta skin me la pillo. Y ahora volviendo al tema de las demás skins. Sorry, pero es así. Soy main yumi. Soy main yumi y soy main support. Así que... La de Malzahar está muy chula. Sinceramente, la de Kogumau es muy bonita. Para aquellos que seáis main Kogumau, os invito a que os pilléis la de miel. Porque es muy... Es bonita. A mí al menos Kogumiel. O sea, no había leído. Kogumiel está muy bonita. Y Malzahar, pues bueno. Sí, sí, me Malzahar. Pero vamos. Yo de Malzahar tengo la skin de hielo y me gusta. Pero la de... He visto la de la abeja y me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia. Pero bueno, la de Jumiel me la voy a pillar de canteo. Así que nada, chicos. Dejadme en los comentarios qué opináis respecto a todos estos cambios. Y qué opináis también sobre las skins. Quiero saber vuestras opiniones. Y si os vais a pillar alguna de estas skins. Así que nada, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!